Tú perdonas si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante tu respiración del sol. Una mujer tan... tan bella... tan especial. No pongas esa cara, lo que pasa es que... que a mí también se me hace difícil esconder lo que siento. ¿Qué pasa? Es que... esa música... ¿Te gusta? La puedes quitar, por favor, por favor. Pero es bonita, eh. Aníbal, por favor quítala. Está bien, está bien, la voy a quitar. Te voy a escuchar de nuevo. Así está mejor. Discúlpame. Parece ser que te traje un mal recuerdo con... con esa canción. Ya se fue. ¿El recuerdo? Sí, sí. Qué bueno. Porque si algo deseo esta noche... es hacértela pasar muy bien. ¿Pasamos a comer? Sí, creo que es lo mejor. Ya se está haciendo tarde. Perdóname que sea tan directo, pero es que... es que a mí también me cuesta mucho... ocultar lo que siento. Me gustas demasiado. Carlos, espera. Carlos. ¿A dónde piensas ir así? ¿Vas a agarrar un resfriado? A mí no me hables como una de tus sillas, Silvia. Me hace el favor. Carlos. Carlos, por favor, entiende. Carlos, si yo no voy a ese viaje, puedo perder mi trabajo. Ajá. ¿Y si no vas? ¿No pierdes nada? ¿No dejas nada aquí? Carlos, yo necesito que tú me apoyes en esto. ¿Apoyarte en qué? ¿En tu viaje con tu jefe a la isla del Caribe? ¿En qué quieres que te ayude? ¿Hacer la maleta? No, ¿verdad? No, ah, no, claro. A ver, ¿cuál de tus trajes de baño es el que te queda mejor? Pero no grites. No quiero que sepan que estamos discutiendo. Tú eres la que quiere hablar, ¿no? Hablar, sí. No discutir, Carlos. Carlos, yo necesito que tú entiendas. Yo lo entiendo todo, Silvia. La que no entiende nada, eres tú. No es verdad, Carlos. ¿Tú crees que ese viaje es un bochinche? Que es una excusa que encontró mi jefe para llevarme lejos de mi casa. Exactamente. Pues no es verdad. Y yo no debería estar hablando contigo por pensar eso de mí, chico. No sé, Carlos, yo pensé que tú habías cambiado todos esos días aquí con las niñas, pero no, viene y me dice esas barbaridades, Carlos. ¿En qué mundo estás tú, ah? ¿Tú crees que cuando un hombre se va de viaje dice, mira, yo voy a ese, un bochinche? ¿Quién es el que está gritando ahora? Es que me desespera, Carlos, me desespera. No, no. Yo soy el que no quiere que vaya a ese viaje. Y si eso significa que pierdas tu trabajo, lo pierdes. No nos hace falta, no nos interesa. Yo encontraré algo. Pues yo no quiero perder mi trabajo, Carlos. Porque más allá de que tú consigas algo, yo descubrí que a mí me gusta trabajar en la calle, me gusta ganar mi propio dinero, ser independiente. Y por favor, no me pidas que tire a la basura todo lo que tanto trabajo me ha costado conseguir. ¡No es justo, Carlos! Lo que estás tirando a la basura es nuestra relación, Silvia. Pero claro, se ve que no te costó tanto trabajo ganarte, ¿eh? No voy a dejar cabos sueltos. Voy a terminar con Santiago para que no pueda levantarse nunca más. La situación es delicada, Ernesto. Y si no actuamos con tacto, se nos puede devolver el asunto. Voy a denunciar a Santiago como el responsable de todo lo que pasó por ser el ingeniero residente. Mejor vamos a esperar a ver qué pasa mañana. Ya hablé con Machado y tiene todo listo. Muy bien, muy bien. No podemos darle chance a Santiago para que reaccione. Cuando termine con él va a estar tan hundido que no va a poder ni respirar, ni respirar. Es que me extrañó mucho un mensaje que me dejó su puesto en la grabadora. Ustedes no estaban en el exterior. Sí, bueno, perfecto. Yo espero que Ramírez me explique. Pero por favor le agradezco que le diga a Ramírez que yo estoy aquí y que estoy esperando su llamada, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Hablamos. Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando, Ramírez? Bueno, sé que no es la comida más suculenta que has probado, pero tomando en cuenta las limitaciones. Todo estuvo muy bien, de verdad. Yo quiero agradecerte de todo lo que has hecho por mí. Pero creo que... que nadie debe aceptar nunca esta invitación. ¿Por qué no? Porque... Yo no estoy para vivir esto. ¿Me entiendes? A mí no me toca, no me sale. Ay... ¿Cómo te explico? Yo lo menos que quiero en este momento es... tener un encuentro romántico. Ni contigo ni con nadie. Mucho menos ahora que... que me siento tan vacía. Con... con ganas de salir corriendo y gritarle a todo el mundo que lo único que yo quiero es silencio. y que la única recompensa que yo puedo tener en estos días... tan horribles... es al menos ganarle una a la muerte. ¿Qué te pasó para que llegaras a ese estado? ¿Qué fue lo que te hizo Santiago? Y perdóname... perdóname que insista, pero es que... es que me cuesta creer que... que una mujer tan... tan fuerte, tan segura de sí misma... entre Santiago y yo solo hay un abismo. Pero me asombra... me asombra que haya podido... engañarte... aunque pensándolo bien... si... si pudo engañar a tantas personas en la clínica... Yo no creo que Santiago... haya hecho esas trampas que supuestamente hizo con la clínica. espera un momento, linda... que supuestamente hizo no... que hizo... y eso yo te lo puedo asegurar frente a cualquier persona. Yo me habría dado cuenta. Tienes que buscar la manera de borrarte a Santiago de tu mente. Es muy capaz de ir a buscarte cuando regreses a la ciudad. ¿Y quién dijo que yo pienso regresar? ¿Ah? ¿Me vas a decir ahora que te vas a condenar a vivir en la selva? No sé si para siempre... pero estar aquí tiene más sentido. Tengo algo por qué luchar. Sí. Una enfermedad que te puede llevar a la muerte. ¿Todavía te sientes mal? Es que me tenías preocupado con ese malestar. No sé, si... si tú quieres yo llamo a un médico para que te vea, no sé. No, no, sí, hija, no es necesario. Ya me siento bien. Además... Debería haber sido tanto solo. Yo te lo dije. Ok, perfecto. Ya sé lo que vamos a hacer. La capitana siempre tiene como un botiquín lleno de medicinas y cosas raras. Entonces buscará... Así para no es necesario. No, claro que sí, tranquila, tranquila, tranquila. Espérsela, me siento bien. No te preocupes, aquí está. ¿Ves? Aquí lo tengo. Aquí de todo, ¿eh? ¿Eso qué es? Ah, esto. Esto es... Para hacer tatuajes. ¿En serio? Ajá. ¿Y tú sabes hacer tatuajes? Ajá. Y muy bien. Hazme uno. ¿Qué? Quédeme a un tatuaje. ¿Estás segura? Mira, Beatriz, escúchame algo. Espérate, espérate. Esto no es como un maquillaje que tú lo quitas con agua y jabón. Se trata de marcar tu cuerpo, tu piel, para siempre. Yo lo sé. Y... Es algo para toda la vida, ¿no? Como nosotros dos. No. Hoy estoy decidido a robarte... La clave... Eva, me hubiese gustado mucho que pasar a tu policía, ¿no? Gracias. Pero bueno, es todo nuestro político. ¿Está bien? No quiero que te sientas culpable, Tito, pero es que alguien quede ser en tu cumpleaños. Y lo importante es que lo dejo mucho. Pero eso sí, déjame ser el primero que visitar. Te daño, Beatriz. Te daño. Gracias, Gustavo. Tú también. Ok. Beba. Cuídate muchos. Y si puedes, llame por teléfono. Ok. Beba. No te separes mucho del grupo. Chao. Chao. Debí quedarme hasta que se fueran. ¿Cómo no se me ocurrió? ¿Serás capaz, Beatriz? Aló, buenas noches. Señora Ana, soy Augusto, el hermano de la Beba. Ah, sí. ¿Cómo le va? Disculpe que la llame a esta hora, pero la estoy llamando porque no sabe nada de Mimi. Ella está en un campamento del liceo. Sí, sí. Yo lo sé. Beatriz está con ella. Por cierto, este... Realmente me quedé sorprendida. Pensé que no se lo iban a permitir. Esa niña no tiene todas las materias raspadas. Bueno, sí, señora Ana. Ella se está recuperando. Mire, yo la llamaba para saber si usted no tiene un número telefónico. ¿Dónde no puede llamarlas para saber cómo están? No, pero ellas regresan mañana. Sí, sí. Bueno, es verdad. Muchas gracias, señora Ana. Ana, no sé, hijo. Hazme un tatuaje así como el tuyo, uno solito. Ay, bebita, por favor. Quítate esa idea alocada de tu cabeza, por Dios. No quiero meterme en problemas contigo, de verdad. Ay... Pero... ¿Por qué tú sí o no? Bueno, porque hay una gran diferencia. Yo tomo mis propias decisiones, yo soy mayor de edad y no le rindo cuentas a nadie. ¿Por qué? Me cuidas como si fuera algo que se puede romper. Sí, como... Como una lobita de cristal. ¿Ves? Algún día mi familia se va a dar cuenta de lo bueno que eres y te van a querer tanto como yo. Entonces, quizás ese día entiendan que mi tatuaje es algo así como un anillo de compromiso. Dame eso, por favor. Dámelo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ana, Francisco. Hazme... Hazme un tatuaje, sí. Uno así, pequeñito. Pequeñito. Ajá. ¿Qué es lo que quieres que te haga? Bueno... Algo que hable de nosotros dos. Que diga, te quiero, te quiero, te quiero. Yo creo que ya tuvimos suficiente para esta noche, señor. Por favor, dile a Bonifacio que me lleve a la misión. No, no, es Bonifacio el que te va a llevar. Soy yo. Y bueno, me imagino que no tiene que ser ahora mismo. No pretenderás que me quede durmiendo en tu campamento. Pues me ha encantado. Pero sé que esa invitación va a ser difícil de aceptar. Sí, sí va a ser difícil. Bueno, está bien. Me rindo. Te voy a llevar, pero... Pero me vas a ayudar, ¿no?, a recoger la mesa. ¿A dónde hay que llevarlo? Adentro. 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 Bueno, pero ¿a dónde se habrá metido Ramírez? ¿Que será lo que está pasando con él? Ojalá no sea otro problema Ya tengo demasiado con Ernesto Denúnciame Tú no eres el redentor De esa clínica de marginales miserables Vean, no puedes ver y denúnciame A ver quién va a salir perdiendo Y además, creo que el que va a poner la denuncia Yo sé que vas a intentar destruirme, Ernesto Pero no te confíes demasiado en tu poder Porque yo también voy a saber defenderme Mamá, ¿qué haces aquí hasta ahora? Yo te dejo mensajes Pero la contestadora no sirve Para tranquilizar mis nervios ¿Qué pasó? ¿Pasó algo malo? Ay, mi vida Yo creo que metí la pata, mi amor ¿Por qué, mami? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Fui a ver a Margarita Yo creo que la beba te mintió Que la beba no se fue con la gente del liceo En ningún campamento ¿Ya se fue el amigo de la beba? Ah, sí, hace rato Ay, entonces ¿por qué me dejaste tan abandonada? Yo nunca te abandono, Margarita Sí, últimamente sí Y sobre todo cuando te toca ir a la galería esa Ya no tendré que hacerlo más Termine mi trabajo allí Ya no me estaba haciendo gracia Que te pasaras tanto tiempo ahí Y menos si tú dices que la dueña es bonita ¿Estás celosa? Tengo mis motivos, ¿no? No sé, que te andes regalando cuadros Bueno, fue para nuestro hijo Mi amor, pero... Margarita, ya no me voy a cambiar el tema, ¿sí? Bueno, está bien, como tú digas ¿Y qué quería el amigo de la beba? Vino a buscar a Beatriz Bueno, y él no sabe que Beatriz está en una excursión con el liceo, pues Según él, la beba no está con el grupo del liceo No tenías que buscar a Margarita, mamá Y mucho menos a la casa de Lisa ¿Y qué quería? Que me quedara con los brazos cruzados Mientras esa mujer sigue haciendo lo que le da la gana con tu vida Mamá, el que tiene que arreglar las cosas con ella soy yo Roberto dice que pasó por el campamento y no la vio Pero yo estoy seguro de que mi hermana está en la excursión Sí, a lo mejor estaría en otra actividad En cualquier otra cosa, qué sé yo Pero ella tiene que estar ahí Bueno, mi amor, seguro, seguro No creo que puedas estar Quizás la beba cambió de planes y... No, Margarita, Beatriz no es capaz de hacer algo así Ella tiene sus momentos de rebeldía, es verdad Pero ella sería incapaz de engañar a su familia Y mucho menos engañarme a mí Bueno, mi amorcito, está bien Si tú piensas así, entonces no le das caso a lo que dijo el muchacho Y ya Bueno, de todas maneras Ellos llegan mañana de la excursión Y yo voy a estar en la puerta del colegio a primera hora Sí, mi amor, como tú digas Mira Mira, ¿y por qué no seguimos a lo que estábamos hace un rato? Mira que me quedé con ganas de... De sentirte De sentirme ¿Qué te parece? Mira, mira Los dos solitos Y toda la noche por delante ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? Esa mujer es la culpable de tu separación con Lisa No me cabe la menor duda, hijo ¿Te dijo algo? Pero no me lo confesó abiertamente Pero no hace falta Porque esa mujer te odia Yo te puedo asegurar que siento lo mismo por ella Esa mujer está llena de resentimiento, de rabia Como si culpara al mundo entero de todo su fracaso Mami, cada quien tiene lo que se merece, mamá Me dijo que ese niño... Ese es su principal víctima Esa criatura que ni ha nacido Y ya lo utiliza para lograr lo que quiere Sí, pero ella dice que ese hijo es tuyo Pero, mamá, que lo compruebe Que lo pruebe, pues Pero está dispuesta a hacerlo Bueno, yo estoy dispuesto a responsabilizarme Si de verdad ese hijo es mío Pero, ¿cómo? ¿Tú estás loco? Ella es la cuñada de Lisa Se va a saber todo Tú te imaginas cuando el esposo se entere Se va a volver como loco, mi amor, Dios mío Mamá, yo asumiré lo que sea Fue un error Y siento mucho hacerte pasar por esto, mami Pero, por favor, por lo que más quieras No vuelvas a buscar a Margarita Es que mi felicidad eres tú, mi amor Y yo no me puedo quedar tranquila Hasta que no te vea feliz Mi felicidad, Lisa, mamá Y pase lo que pase, yo voy a luchar por ella Por encima de Margarita y de quien sea Bueno, yo creo que eso es todo No, Lisa Todavía no faltaba algo No, 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 yo hay detalle Te equivocaste conmigo, yo no soy el tipo de mujer. Hay que estar asombrado. Eso lo sé, eso lo sé y por eso me vuelves loco. Suéltame. No voy a lograr nada con esto. Suéltame, suéltame, suéltame. Tú lo vas a decir. Déjame arriba, te lo voy a decir. A ustedes que te bañen. A ustedes. Yo le voy a comer como tú, me gusta todo. Ahí está el odio. Ay, no. No, no. Suéltame. Ok, listo. Perfecto. Un toque técnico. Ok. Ok. ¿Y por qué no quisiste que fueran al hombro derecho? Bueno, porque estés del lado del corazón. ¿Por? Claro, cómo no. A ver, dime. Ay, no, no, no. Aquí entonces. ¿Tampoco. ¿No? ¿Ahí? Ahí. Me encanta. Se parece a ti. Me duele. Yo te lo dije. Es que yo nunca debí confiar en ti, desgraciado. Pero si te me vuelves a acercar, te juro que me despierto como sea, Aníbal. ¿Entendiste? Está bien, está bien. Pero espera un momento. Tampoco tienes que ponerte así, ¿no? Tú eres una mujer y sabías que esto podía pasar. Pues fíjate que no, porque yo todavía creaba que existe gente honesta. Ok, ok. Lo acepto, pues. Me comporté como un animal. Como un salvaje, pero... Yo no entiendo qué me pasó, pues. Y yo, pero esto me sirvió para conocerte. Espera un momento. Tú no puedes decir que me conoces solo porque yo tuve un impulso, un arrebato. ¿Un impulso? Me quería forzar a tener relaciones y tú le llamas impulso. Yo no quería que fues así. O bueno. No sé, bueno, sí. Me dejé llevar por lo que sentía. Yo jamás he tenido limitaciones en mi vida. Cuando he querido tener una mujer, la tomo y punto. Monifacio. Espera, Lita. Suéltame, desgraciado. Ok, Dios mío. ¡Monifacio! ¿Qué quieres, ah? ¿Me arrodillo? No, yo lo que quiero es irme a la misión y me quiero ir ahora mismo. ¡Monifacio! Pero por favor, Vale, trata de calmarte. Ya te pedí disculpas, ¿no? No. Después de todo lo que me has dicho, es primera vez que dices esa palabra. Pues entonces lo digo ahora. Perdón. Discúlpame por lo que te hice. Fue un error. Pero esto no tiene por qué dañar nuestra amistad. Eso fue lo que hiciste. Yo no sabía cómo tratarte. Yo jamás he tenido limitaciones en mi vida. Cuando hay que ir de una mujer, la tomo y punto. Y si me canso, la dejo. Eso siempre fue sencillo para mí. Eso fue lo que yo aprendí de mi padre. Pero eso no justifica tu comportamiento. Porque ninguna mujer merece que la traten así. y frastilado. Tienes razón, Donisa, pero... Pero hay algunas mujeres que lo disfrutan. Pero no eran como tú. Yo me quiero ir a la misión. Por favor. Yo te llevo. ¡No! Yo quiero que me lleve a Bonifacio. ¡No! Por favor. ¡No! ¡Ay, Dios! Está bien. ¡Bonifacio! Mande, patrón. Por favor, lleve a la señorita en la misión. Sí, patrón. Vamos. Lo siento, Delia. No pude averiguar nada. Yo tampoco he sabido nada de él. Ya no sé qué hacer, Vicente. No sé qué pensar. No sé si hubiera sido mejor no ir a buscarlo a la clínica. No, no. Eso... Eso era inevitable, ¿no? Tarde o temprano tenía que pasar. Por suerte fue usted y no su hijo. Siéntese. Por favor, siéntese. Gracias. Yo hice lo que pude, Delia. Nadie sabe nada. No encontré ni rastro de él. Pero ni una llamada. Jaime no me haría esto. Yo lo sé, yo lo conozco. Jaime debe estar muy mal. Pero, Jacinto. Señora, yo creo que la situación es seria. ¿Usted no ha pensado en dar aviso a la policía? Quiero decir, denunciar la desaparición de... de su marido. La niñita me salió acá, está ahí pura. Nada de besitos y mucho menos de aquello. Bueno, pero es que esta vaina nada más me pasa a mí. No, no, no es tan fácil. Te voy a detener sus puntos de él. Y yo te lo voy a conseguir, muñeca. Lo voy a conseguir. ¿Quieras o no? Tú vas a ser mía. Vájate a mirar aquí, en mis brazos. Ay. Qué gracia, patán. Es decir que si yo no me armo de valor y le doy los golpes que se merecía, si muy idiota estaba dispuesto a usar de mí. Dios. Qué distinto. Qué distinto fue todo contigo, Santiago. Ay. Qué distinto en tu respiración. Cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto. Y las noches me saben a puro dolor. Sincronización Andrea Oroz Eh, buenos días. Buenas, ¿en qué puedo servirle? Yo soy el representante de una de las muchachas que están en el grupo de la excursión. ¿Tengo entendido que llegaban hoy? Así es. Me imagino que vienen en camino, pero todavía es temprano, señor. Ah, bueno, no importa. No importa, yo espero. Gracias. Ahorita. Ahorita. Ahorita, despierta, ya amaneció. Ahorita. Ay, despierta. Ahorita, dime algo. Ey, despierta. Ey. Aló. Sí, ¿quién? Soy yo, ¿quién es? Ramírez. ¿Qué, qué, qué pasó? ¿Dónde estás? Santiago, mira, estoy en la puerta del edificio. Y tengo algo muy importante que hablar contigo. ¿Puedo subir? Bueno, sí, pero ¿qué fue lo que pasó? Te lo digo ahora, voy subiendo. Tengo frío. Sí, es frío porque tiene fiebre. Ay, dime. No me siento bien. Sí, yo no sé, yo no sé. Hay que bajarse a temperatura, sea como sea. Ya, espérate. Ya, cerré los ojos, ¿ok? Ya, cerré los ojos, ¿ok? Tico. Papá, pasa, Ramón, pasa. Pero bueno, ¿qué pasa, muchachos? Que están esperando los turistas. Pasa adelante, tranquilo, con confianza. Ven, Ramón. No quería enfermarme. No, 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 no te preocupes. Tú no tienes que disculparte de nada. Ramón, necesito un favor. Hay que buscar un médico cuanto antes. Beatriz no se siente bien. Pero por supuesto, enseguida. Por favor. ¿Y la beba no está en su casa? ¿Entonces está? Eso quisiera saber yo, Fran. ¡Maldita sea! Yo pensaba que la iba a encontrar en su casa. ¿Pero qué va? ¿No será que te la están negando? No. El gallo del hermano está seguro de que la beba está en la excursión. ¿Y tú no aseguraste del hermanito de la beba que ella no estaba ahí? Sí, pero el gallo, el gallo está seguro. Y me salió con una de que a lo mejor no la vi. Tampoco me iba a salir yo de Bocón a decirle que agarramos a Mimi y que bajo tu presión, ella nos dijo que la beba no estaba allí. No, claro, ¿verdad? Sí, pero yo le sembré esa dudita allí. Y conociendo a ese gallo, yo sé que no se va a quedar con la espinita. En estos momentos deben estar en la puerta de Misión Espera. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo le ha ido? Bien, gracias. Aquí el plato de los detalles. Por favor. Tienes un chocón. Pero deben estar por llegar, ¿ya? Sí, mira, ahí ya están llegando ya. Ah, ¿está lo conoces? Sí, sí, son ellos. ¿Qué estás diciendo tú, Ramírez? ¿De dónde sacas que Elisa...? ¿Tú estás hablando en serio? Absolutamente en serio, Santiago. En la selva. Lo último que supe es que tú eras novia de Elisa y que pensabas casarte con ella. Por eso me sorprendió verla allá en la selva con Aníbal. ¿Elisa con Aníbal en la selva? ¿Pero tú estás seguro de lo que estás diciendo? Completamente seguro. Era Elisa. ¿Pero qué hace Elisa ya? Está trabajando en la medicatura. Tú sabes que hay un virus que está matando a mucha gente por allá. ¿Hilaria? ¿Hilaria? Claro. Claro, ahora entiendo. Ahora entiendo por qué el médico que trabaja con Elisa se comunicó con ella. ¿Tú hablaste con Elisa? ¿Te dijo algo? No, no, no. No pude hablar con ella. Es más, ni supo que yo estaba en la selva. Ramírez, que han pasado muchas cosas en estos días. ¿Tú no te imaginas? Bueno, yo la vi por casualidad. Sí, es que todo estaba listo. Yo me iba a casar con Elisa y de pronto todo se complicó, Ramírez. Pero bueno, no viene el caso a hablar de eso ahora. Lo que me preocupa es que Elisa esté cerca de Aníbal. Santiago, debes preocuparte. Creo que Aníbal tiene unos planes. Y es por eso que te llamé. Para que supieras de todo lo que está pasando. Aníbal tiene unos planes. ¿De qué estás hablando? Antes de yo saber que Elisa estaba allá en la selva, escuché hablar a Aníbal de una venganza, de algo que no sé qué cosa que le iba a hacer. No recuerdo exactamente las palabras, porque no sabía a qué se refería. Pero al ver a Elisa, entendí que esa venganza se trataba de ella. Veas contra mí. Aníbal va a utilizar a Elisa para vengarse de mí. Estoy muriendo, muriendo por verte. no está Easy, No tiene nada de la venganza. Que es interesante. Y... No está bien mejor. No estáis muy malos. 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 Sí, no estáis muy malos. No estáis muy malos. Estamos algo malos como un árbol. ¡Qué divertido! Disculpen. Hola, señora Gusto, ¿cómo estás? ¿Y mí? ¿Dónde está mi hermana? Beatriz. Beatriz. Ella no está por aquí. No está, por eso te pregunto. Ya la niña le contestó gusto. Con todo mi respeto, señor Eliseo, pero no me ha respondido. Mimi, por favor, dime dónde está. Ella fue a la excursión. Ella está con el grupo. No, ella... Ella no fue a la excursión. ¿Dónde está, Mimi? ¿Dónde fue? Dime una buena vez dónde está mi hermana. Yo no sé dónde está. Yo lo único que sé es que se fue. Con... Con Francisco. ¿Con Francisco? ¿Cómo estás hablando del malandro ese? Sí. La veo así que hay con él. Traes un poquito de agua. No, ya lo quiero. Beatriz, por favor. Sí, no te pongas así. Tienes que tomarte el agua. Tienes fiebre y eso te deshidrata. Ven, ven. Además, no puede estar arropado. Ven. Francisco, tengo frío. Estás hablando igual que mi mamá le hice. Ah, discúlpame, de verdad. Pero no te pongas más criada. Tómate el agua, ¿sí? Así aprovechamos a esperar a que llegue Ramón con el médico. Anda, por favor. Dime qué es lo que tengo. Beatriz, todo, todo va a estar bien. Te lo prometo, todo va a estar bien. Confía en mí. ¿Tú me estás diciendo que mi hermana se fue con ese malandro? Que nos engañó a todos para irse con él. Ven acá, chica. Déjale a Lloricadera y habla. Tú fuiste cómplice de esa muchacha. Está bueno, mamá. Pondétela a su mamá, caramba. Nunca trajo la autorización por la diapositiva. Pensamos que no debería. Yo mismo firmé la autorización y yo mismo la traes aquí al liceo, el día que se fue al paseo. Mire, nosotros mejor nos vamos. No van a disculpar, ¿sí? Sí, hay cosas que se resuelven mejor en la casa. Por permiso. Vamos a mi oficina, señor Estrada. Allí hablaremos con más caro. Perdone, pero yo necesito saber dónde está mi hermana. Por favor, es importante que hablemos. Elhoricadera Selección Tu viens de faltar. ¿Por qué bueno? No. ¡Ay! ¿Qué fue? Supe controlarme. ¿Qué me pasó con esa mujer? ¿Por qué me cuesta tanto dominarla? Hermana, no está. Aquí no está Hilaria. Pero, Dios mío, ¿dónde puede haber ido? Pero esa niña sí es cerca. Vamos a tener que pasarle ya a esa puerta. Hay que hacer algo para encontrarla de inmediato. Pero, ¿por dónde vamos a empezar, Lisa? La selva es demasiado grande. No lo sé, no sé, pero la niña está muy enferma. ¿Y qué podemos hacer? Vamos a buscarla por los alrededores. Yo no creo que ella esté muy lejos. Conociendo a Hilaria, es capaz que inventó algún cuento más para espantar a los fulanos espíritu. No. Bueno, y pase de bestrallas por esperándome. Yo le voy a pedir que me ayude a buscarla. Sí, yo te acompaño. No, es una hora que se quede aquí, Irma. No, ¡qué mortificación! Ay, hermana caridad, lo único que podemos hacer ahora es rezar para que Lisa la encuentre. No. Hay un sitio en el que no hemos buscado en el gallinero. A ella siempre le ha gustado llevar maíz en las mañanas. Pero, pero, hermana, pero... Lisa, yo voy con ella. No. 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 No, no. No. No, no. No. No, no. Yo no puedo quedarme aquí. Yo tengo que ir donde está Lisa. Tal vez sea lo mejor, Santiago. Ramírez, muchas gracias por todo. De verdad que te lo agradezco. Por favor, no tienes nada que agradecer. Creo que te debo una. Es más, voy a aprovechar que estoy aquí para dar la cara a las empresas Solís porque no soporto más estar tan aislado. No, no, no. Ramírez, no lo hagas. No creo que sea necesario. Si Ernesto no sabe que tú estás en la ciudad, es mejor para ti. Pero se va a entrar tarde o temprano. Bueno, pues que sea tarde. Todo está demasiado enredado por aquí y tú no sabes todas las cosas que han pasado. ¿Qué puede pasar? ¿Que me despida? ¿Cuál es el problema? ¿Busco tu trabajo? Ese es el punto, Ramírez. Si Ernesto se entera que tú estás de mi lado, puede ser que no solo te despida, sino que intente algo en tu contra. ¿Qué pasa, Santiago? Yo sé que el don Ernesto no es un santo, pero... Sí, pero, Ramírez, han pasado muchas cosas y, bueno, yo creo que es mejor que antes de irme te ponga al tanto de lo que ha pasado. Y en cuanto me enteré, vine a contárselo porque me imagino que usted le interese. ¿Sí está bien? Entonces la inyecita está desaparecida. Bueno, eso fue lo que dijeron, patrón. Se salió. ¿Y Lisa? ¿La viste? Bueno, la doctorcita anda desesperada porque parece ser que le agarró mucho cariño a la muchachita y la va a buscar como sea. ¿Para dónde la va a buscar? Se va adentro. Patrón, ¿usted quiere que yo la acompañe? No, tú no. Si alguien me acompañara a Lisa, eso voy a hacer yo. ¿Qué patrón? Pero mira, si usted no conoce bien la celda. La conozco lo suficiente como para alejarme bastante del campamento. Yo no me tenía solo detectivos. ¿A los árboles? ¿Detestivos? ¿De qué? De nada, Bonifacio. Eso es lo que digo. Quédate quieto. Mire, patrón. Yo los puedo acompañar ni siquiera. No, 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 no. Tú no vas a ir para ninguna parte. Si ella acepta, me ayuda. Bueno, usted me va a acompañar hasta cierto punto del camino. Y allí en adelante nosotros vamos a seguir solitos. Así que por nada del mundo, Bonifacio. Tú vas con nosotros. Patrón, disculpa que insista. Pero usted está seguro de que eso es lo que quiere hacer. Más que seguro. Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo, muy lento y muy fuerte Muy lento y muy fuerte Cariño, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me llaben a puro dolor